¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las chivas del Guadalajara se enfrentan al equipo de Toluca en partido amistoso. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo del Guadalajara, las chivas, vencerán al Toluca. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidazos amistosos no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Así es amigos, continuamos con el Tour Rebaño en la fecha FIFA, y bueno, este partidazo amigos se va a jugar este sabadito, y de la inicio a las 6 de la tarde, en bastante buen horario y bueno. Amigos, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, los dirigidos por Pavlovich, como recordaremos, las chivas, vienen de enfrentarse al actual campeón, al equipo de Pachuca, donde lamentablemente terminaron por caer dos goles a uno. Así es amigos, en ese partido como recordaremos, las chivas, se fueron adelante en el marcador bastante temprano, se fueron adelante al minuto 8, gracias a un gol del Pollo Briseño, pero amigos, lamentablemente las chivas terminaron por ser remontadas, y bueno, terminaron por perder. Ahora frente al equipo de Toluca, buscarán llegar bastante bien, para llegar en forma al clásico tapatío ante el Atlas, que se jugará el siguiente sábado. Y bueno cracks, el partido amistoso entre el equipo del Guadalajara y el Toluca, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo única y exclusivamente se verá por la señal de Easy, y por la señal de Vix, y como ya se los mencioné de la inicio, a las 6 de la tarde para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, no olviden apoyar este video, dejando su buen like en forma de amor, y sin más creer, nos vemos para un próximo video.